¿Qué tal? Muy buenas noches. Alicante vuelve a tener helicóptero de emergencias sanitarias tras el rescate a hombros de una senderista en Altea motivado por el hecho de que Valencia negara la asistencia aérea. Finalmente el Consejo sufragará el coste del servicio. La provincia dejó de contar con este recurso cuando la Diputación lo anuló en enero. De esta forma se recupera un dispositivo de emergencias vital en los rescates de montaña y en accidentes de tráfico. Los recortes también los sufren las universidades. Los candidatos al rectorado de la Universidad de Alicante han presentado hoy sus programas con la amenaza de los ajustes de fondo. Los catedráticos Manuel Palomar y Antonio Marcilla han expuesto sus candidaturas para las elecciones que se celebran el 8 de mayo. Solo uno de los dos se convertirá en el sexto rector tras el actual Jiménez Reneda. Dos programas diferentes aunque con la misma oposición a la subida de tasas anunciada por el gobierno. Es un error táctico y estratégico por parte del gobierno. El gobierno no ha analizado suficientemente bien las repercusiones de esa política. Viajar a través del papel, conocer las historias más románticas, las más dramáticas o las vidas de los personajes que han marcado el devenir de la sociedad. Es uno de los entretenimientos más baratos y que más aportan. La lectura a la que hoy se rinde homenaje en el día del libro. El número de títulos editados en 2011 descendió igual que el de ejemplares impresos. El sector no pasa por su mejor momento aunque los amantes del libro, ya sean en papel o digital, no renuncian a ello. El país de la nube blanca es la primera vez que la leo. Me acabo de comprar el último de Carlos Ruiz Zafón y estoy leyendo un libro de Julia Navarro. En Deportes hoy hacemos repaso de la jornada de liga de nuestros equipos en segunda. El Alcoyano recupera el optimismo al ganar en Huelva y algo parecido le ocurre al Hércules que vuelve a la lucha por el ascenso tras la victoria contra el Celta. Solo el Elche deja malos resultados. Lo veremos en el Tiempo de Deportes. Las 8 y 32 minutos comenzamos en directo a analizar todos estos asuntos. Sean bienvenidos. Tres personas han sido detenidas durante el pasado fin de semana en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Alicante. Durante la operación la Policía Nacional intervino siete kilos de hachís en una bolsa de deporte que los detenidos tenían en el interior de un vehículo. En otras dos ocasiones anteriores ya fueron detenidas nueve personas e incautados dos kilos de hachís y otras sustancias estupefacientes. La investigación comenzó hace un mes cuando se tuvo conocimiento de que un grupo afincado en Crevillente se dedicaba al tráfico de hachís en la zona de la Vega Baja. Tras una serie de pesquisas la operación culminó cuando los agentes de la comisaría de Elche establecieron el pasado 19 de abril un dispositivo policial en torno a esta banda. Se lo decíamos en titulares de nuevo la provincia cuenta con un helicóptero medicalizado para atender emergencias. Después de casi cuatro meses sin este servicio la Consellería de Gobernación ha asumido el gasto y ha presentado un nuevo helicóptero que será atendido por los sanitarios de su base del SAMU que hay en el barrio de San Gabriel. La congelación de plantillas es la culpable de tal optimización de recursos. Atenderán por tierra y por aire. El equipo médico de la base del SAMU en el barrio de San Gabriel será el mismo que suba a este helicóptero. Es el nuevo servicio de emergencias que pone en marcha la Consellería de Gobernación y que durante casi cuatro meses ha estado inoperativo. Ahora el Conseller costeará sus gastos pero no los demás personal. La congelación obliga a reestructurarse. Y esto es simplemente por mejorar la optimización de los recursos, es decir, solo acudirán al helicóptero cuando se necesiten y mientras tanto tendrán la base terrestre en funcionamiento como están funcionando en la actualidad. Por su parte la Diputación de Alicante reforzará el servicio con otro helicóptero durante los meses de mayor afluencia de turistas. Vamos a reforzar este servicio con un helicóptero medicalizado que junto con este entendemos que hará frente a ese aumento que prácticamente triplica la población de nuestra provincia. Reducir duplicidades solo es una de las muchas formas con las que el Conseller ajustará gastos con tal de alcanzar el ahorro exigido por el Gobierno central. El mejor control de las asistencias a inmigrantes es otra, con la que se calcula que la comunidad valenciana gastará unos 100 millones de euros menos. Trasponer de algún modo la legislación para conseguir que todos tengamos la misma asistencia en cualquier punto de la Unión Europea. Para Rosado esta medida y otras como el copago farmacéutico o la cartera de servicios común son imprescindibles para mantener el sistema público sanitario. Esta mañana los dos candidatos a rectores de la Universidad de Alicante, Antonio Marcilla y Manuel Palomar, han presentado a sus equipos. Además han aprovechado para lanzar algunas propuestas y han criticado al Gobierno central por el anuncio de la subida de las tasas universitarias. El 8 de mayo se conocerá el nombre del nuevo rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar o Antonio Marcilla que ya se presentó hace cuatro años contra Jiménez Raneda. Ambos coinciden en que la medida del Gobierno de subir las tasas de las universidades hasta un 66% es un error. Tácticamente no se puede llevar a cabo desde ese punto de vista y estratégicamente para los estudiantes de los próximos años no va a ser ni adecuado ni bueno. El Gobierno no ha analizado suficientemente bien las repercusiones de esa política. Desde mi punto de vista tendría que haber sacado un plan de incremento de décadas por lo menos paralelo a ese aumento de tasas. Y esa es precisamente una de las propuestas de Marcilla. Pretende ahorrar 300.000 euros recortando en altos cargos e invirtiéndolo en becas. Todo lo que podamos hacer nosotros por corregir esa situación, por paliar esa situación, lo vamos a hacer. Su oponente cree que las nuevas tasas privarán a la educación superior de muchos talentos potenciales. Es una universidad pública de calidad. Yo creo que en estos momentos y con las reformas educativas que tenemos un poco pendientes, pues estamos un poco con la defensa, con firmeza del acceso en igualdad de oportunidades para la educación superior. No es la única propuesta de los candidatos. Mientras Manuel Palomar cambiaría el modo de gestión... El equipo de Gobierno defina las políticas horizontales y luego la gestión sea ejecutada en vertical por cada uno de los servicios. Marcilla daría más capacidad de decisión a los alumnos en la elaboración de los presupuestos. Que permita un periodo de exposición pública, hacerlo con la antelación suficiente para que pueda ser analizado por todos los colectivos universitarios, puedan hacer propuestas. A estos comicios no puede presentarse el actual rector al haber cumplido ya la única reelección que permite la legislación del centro educativo. Más de 58.000 turistas rusos llegaron al aeropuerto del Altet en 2011. Una cifra que el Patronato de Turismo de la Costa Blanca espera duplicar. Para incentivar su llegada esta mañana se han reunido 80 empresas alicantinas con 13 turoperadores rusos que recorrerán los pueblos de la provincia para conocer en profundidad la planta hotelera y sus principales atractivos. Durante el encuentro se les ha informado de la oferta paisajística, cultural y gastronómica. Y para atraerlos se les pondrá más fácil la llegada a Alicante. En los próximos años probablemente el interés del ruso sea todavía superior y todo ello va a venir de la mano de la proliferación segura y cierta de líneas aéreas que van a conectar de manera directa el aeropuerto del Altet con diferentes destinos de la Federación Rusa. Escritores y editores se han dado cita hoy para celebrar el Día del Libro. Una oportunidad para conocer a nuestros escritores favoritos o descubrir autores nuevos. El año pasado se produjo un descenso en el número de publicaciones y nuevas ediciones. Aún así los más leídos repiten con éxito. Carlos Ruiz Zafón o Matilde Asensi están entre los preferidos por los alicantinos. El Día de San Jordi es para muchos sólo una excusa para comprar horas de lectura, viajes a través del papel a las historias más divertidas, las más románticas o dramáticas. El número de títulos editados en 2011 descendió más de un 2% y el de ejemplares impresos en un 25, su nivel más bajo de los últimos 10 años. Así lo indica el informe anual del INE. Se reducen las tiradas, signo de que se lee menos. Aún así el 60% de la población mayor de 14 años, afirma leer libros. En gustos, hay para todo. El premio Primavera, por ejemplo, que es nuestro premio, pues es uno de los más demandados. El premio Planeta de las Navidades pasadas. Ruiz Zafón, Matilde Asensi. Sobre todo lo que más buscan son últimas novedades. Y bueno, también mucho cuento, literatura infantil y juvenil. Pero sobre todo lo que más es últimas novedades. Sea cual sea el género, todos comparten el amor a la lectura y a los autores más vendidos. Me gusta mucho leer y suelo leer de misterio. Yo me acabo de comprar el último de Carlos Ruiz Zafón y estoy leyendo un libro de Julia Navarro, el de Dime quién soy, que me gusta mucho una novela. Vamos, yo me entretengo mucho con la novela. Es lo que más me distrae y me relaja. Novela negra, de cualquiera. Solo como nos gusta, sí. Dona León nos gusta mucho. Camalieri también. Vamos todos por este tipo. Algunas veces históricas. Pues últimamente he leído La madre Teresa de Calcuta, que es lo que es lo que último que he leído. Estoy terminándolo, no lo he terminado todavía. Y después, pues lo sé, pues he leído Franco, he leído Lenin, he leído Hitler. Todo eso me gusta mucho, sí. Es lo que más me gusta, las biografías. Y después los libros de cocina me encantan. Y aunque por San Jordi los de papel ganan a los libros digitales, estos cada día tienen más seguidores. Representan casi el 18% de los títulos registrados en España. Son conocidas en el mundo entero y se han convertido en el referente de las fiestas de moros y cristianos. Alcoy celebra sus días grandes. Durante el fin de semana han tenido lugar los actos centrales, tanto la entrada cristiana, que estamos viendo, como la mora, en una de las jornadas más espectaculares de los cuatro días festivos. A lo largo de los casi dos kilómetros de recorrido, los festeros pudieron lucir sus coloridos y llamativos trajes. Esto ante la mirada de 17.000 personas que esperaron durante horas para verlos pasar desde sus sillas. Boatos de un altísimo nivel y una ambientación musical de excelencia. Una localidad repleta de aires de fiesta que ha hecho que este fin de semana Alcoy haya puesto de nuevo uno de los listones más altos de sus fiestas de moros y cristianos. Y mientras en Alcoy celebran hoy el día grande de su patrón, en Alicante ya se piensa en hogueras. Los últimos dos días han sido inolvidables para las candidatas a Bellea del Foc. Quedan 12 días para la elección y este fin de semana han pasado una de las pruebas más duras, pero también donde mejor se lo pasan, en las convivencias. Este año han ido a Mojácar, en Almería, y a Torrevieja. Una oportunidad para que los miembros del jurado las conozcan mejor y aunque han sido unas convivencias más modestas de lo normal, la diversión no ha faltado. Yo he llevado seis años en las convivencias y me han parecido las mejores, las mejores. Y como miembro del jurado, tengo que decirte que han sido las mejores porque hemos tenido el tiempo, las circunstancias de poder convivir con las candidatas. Quizá en los anteriores primaba más la promoción de la fiesta. Llegar a todos los públicos es un objetivo que se ha propuesto esta casa y eso incluye a todos los que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Por eso, en todos nuestros boletines horarios se incorpora desde ahora el lenguaje de signos. Gracias a sus manos y a sus gestos, la comunicación llega a todos los públicos. Son José Emilio y Raquel y desde ahora podrán encontrarlos en la parte inferior de sus pantallas en todos los boletines informativos. El principal cumple 165 años y su director... Horas y horas de práctica les ha llevado a estar preparados para afrontar este trabajo y es que la comunicación a través de la televisión es todo un reto para un intérprete como ellos. Tenemos que dar la información como si fuésemos el periodista y no tener un vocabulario muy coloquial. Porque no todas las personas que tienen una discapacidad auditiva son capaces de tener los labios e incluso las personas que trabajan en la televisión, que hablan muy rápido, es muy difícil entenderlo. Información TV incorpora el lenguaje de signos a su programación y lo hace con el apartado de noticias porque es esta sin duda una parte clave para el gran público y como no también para los sordos. Que la comunicación llegue a las personas que en realidad hay veces que las necesitan más que otras personas. Ahora sobre todo en el tema de la economía, los recortes sin ayudas, todo eso les afecta a ellos casi más que a los demás. Cada día a partir de las 11 de la mañana llegarán con los boletines horarios. Ahora más que nunca la actualidad cercana es también la que más se entiende. Hacemos ahora una breve pausa y volvemos con el deporte hasta ahora.